No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Y en Lo Alto? ¿Te perdiste todo? Dímelo, no tengas miedo, no tengas miedo, dímelo. Me llevó la madre del diablo por allí para abajo. ¿Y dónde es eso? En Palo Alto, ¿verdad? En Palo Alto, en Lo Alto de Palo Alto. ¿Perdiste la casa completa? El techo por lo menos. ¿Y desde cuándo está aquí echando gasolina? Desde las 10 de la mañana. 10 de la mañana, con calma, en tu primo, dímelo. Vamos para allá hoy. ¿Le creció la barba? ¿Le creció la barba? Sí. Déjame ver cómo estamos. Los perferos se murieron. ¡Las gallinas! Se me ahogaron los peces. Pero estamos aquí, gracias a Dios, estamos aquí. Tuvimos que sacar un par de sacos para botar los gallos de TVEA porque nos odiamos. ¡Cacho! Sí, los gallos, ¿verdad? Que tú se empezaste a pasar jugando gallos. Pero mira, tú, de todo el tiempo que llevas viviendo aquí, esta es la primera vez que ve algo así. Eso, así. Ahí está. Ahí está. Estamos aquí, papá. Todavía estamos aquí en la línea. ¿Te puedo decir algo? ¡Chiqui! 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 ¡No quiero bailar! No se vende gasolina en Paila. ¿Quién está jugando aquí? No se vende gasolina en Paila.